Ha habido mucha información infundada. Así reaccionó la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Etelvina de Bonagas, ante la ola de críticas en su contra por su alto salario, así como nombramientos de familiares y figuras políticas en la UNACHI. Y créanme que todo lo que se hace en la Universidad Autónoma de Chiriquí, como una institución pública, tiene todo el refrendo de la Contraloría. ¿Cómo se califica que se ha convertido en un botín político? No, eso es muy falso. Eso es muy falso porque como toda institución pública, la universidad, una institución de educación superior, hay una dirección de recurso humano que se hace todo el reclutamiento y selección del personal. Hemos visto muchas acusaciones de selectividad, de amiguismo y de nepotismo, inclusive hasta de dobles salarios, inclusive hasta de lunas de miel que se le pagan a profesores de la UNACHI. Ella tiene que vendir y responder y rendir cuentas sobre esos temas. Entonces, esto no es cualquier casa austurio, es una casa de estudio pública que se paga con el recurso de todos los panameños y podemos y debemos cuestionarla. Sobre su salario, que supera los 13 mil dólares mensuales, incluso ganando más que magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el propio presidente de la República, la rectora Etelvina de Bonagas, aseguró que es un derecho adquirido. Como rectora, lo que gano son 7 mil dólares, 7 mil dólares. 4 mil, como rectora hay 3 mil dólares de gasto de representación, porque lo otro, lo otro es como profesora titular 50% y es la ley, el artículo 67 de la ley 4 del 16 de enero del 2006 que nos mandata a homologar con la Universidad de Panamá. ¿De los funcionamientos nos ha pensado en quitarse todo el gasto de representación? Bueno, yo quisiera que esas personas, esas personas que quieren la rectoría, dijeran que se van a quitar el salario. Si es un derecho adquirido, mire, yo como docente de 44 años que hemos dado la vida a la universidad, ¿cómo yo me voy a quitar ese salario? Bonagas también defendió la contratación por 49 mil dólares de su hijo como asesor de tecnología en la Secretaría Nacional de Descentralización entre 2019 y 2020, entidad a cargo de Francisco Vigil, quien también gozaba de licencia con sueldo como profesor en la UNACHI. Mi hijo es un profesional como cualquier otro profesional. El director de descentralización inclusive fue nombrado en un periodo que yo no era rectora anteriormente. La rectora no descartó su reelección para un tercer periodo en la UNACHI. La sanción del proyecto 756 le despejó el camino. Bueno, hasta estos momentos yo no he decidido, pero me han hecho mucho daño, mucho daño y desprestigio tanto a mí como rectora, al igual que la institución. Hay muchos cuestionamientos que se tienen que hacer. Primero, la UNACHI ha bajado en ránquines internacionales desde que la rectora entró, es decir, hace más de 10 años está bajando en ránquines internacionales. ¿Por qué está bajando y qué está haciendo al respecto? ¿Y qué va a hacer? Porque sabemos que está y quiere buscar la reelección. ¿Cuál es el plan hacia futuro de ella? La rectora de la UNACHI tendrá que acudir próximamente a la Comisión de Educación para brindar su informe de gestión, debido a que este miércoles no hubo corum para iniciar la presentación. Ahmed Pérez, Telemetro Reporta. ¿Por qué? ¿Por qué?